Música 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 No pude decírselo a un pie A tu rechazo, al miedo de tu amor Enamorado, enamorado Enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo, amor Amarte Como ti Música 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 Motivo solo para amarte Cuando bien sentí Me llenas el calor Se van las noches frías Tu entero